Bueno, aquí se ve donde tengo las lombrices, donde todas las semanas les doy de comer, y van descomponiendo la materia orgánica, aquí en este cacharro, y después el lisiviado, lo que ellas excretan, sus líquidos, pues pasan por aquí una manguera y van a un cubo, y después lo meten en garrafas, en garrafas de, en este caso creo que son de 5 litros, y bueno, y el lisiviado, que aunque parezca una cosa como muy guarra, pues no huele mal. Hombre, yo lo diluyo, un litro de lisiviado por 9 de agua, y riego, sobre todo los troncos. No me gusta mojar las hojas con esto, por si acaso te contenga patoje, pero si está bien hecho no tiene problemas, aunque parezca una cochinada, pero esto es la vida de la tierra, o sea, el humo, esto sí es asimilable por las plantas, porque el estiércol es fresco, y aunque sea seco, no es asimilable por las plantas, las plantas lo que asimilan es esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!